No quiero eternidad, solo velocidad del más allá Ya vendrá, no me hago fotos ni guardo un papel de mí Mi cara es mi carnet, tan solo dime qué hora es Y a semana hay que vestar, tan solo dime qué año es Para gritar con más fe, solo se vive una vez Me suscribí a Pripeit, es un amor de rey por rapidez Y comodidad por mi seguridad, no cuides mi salud, no soy ganador Solo un pop y pantal, tan solo dime qué hora es Día, semana hay que vestar, solo dame un J.B. Para gritar con más fe, solo se vive una vez Sí, una vez, pero rápido Sí, una vez Que si otra vez he de vivir Ya trataré de ser feliz Sí, así que bésame o pierdes mi dede, solo una vez Pero rápido, que tengo prisa, por si vivo una vez Dos, en realidad Soy un finico, tan solo dime qué hora es Día, semana hay que vestar, solo dame un J.B. Para gritar con más fe, solo se vive una vez Sí, sí, así que bésame un J.B. Sí, sí, así que bésame un J.B. Gracias por ver el video.